¿Usted sabía que así le llamaban a los cristianos en el principio, la iglesia primitiva así le llamaban? Los del camino. ¿Sabían ustedes? Los del camino. Y también les decían los de la fe. Los de la fe. Y hablando de fe, vamos a abrir en nuestras Biblias una escritura para compartir algo acerca de la fe. Para empezar. Y vamos a abrir en Efesios. Efesios y el capítulo. Capítulo 2. ¿Hay una escritura que dice que la salvación le pertenece a...? Participen, participen con toda libertad. La salvación le pertenece a...? La salvación le pertenece a Jehová. Es de Él. Ahí se originó la salvación. Le pertenece al Señor. Yo quiero que ponga mucha atención, hermano, en la escritura que vamos a leer. Porque, fíjense que... Y como Jehová es Dios, y si lo queremos entender de esta manera, Jehová es Jesús. Porque Jesús es el Dios Todopoderoso. Y porque sin Jesús, hermano, nada de lo que ha sido hecho, es hecho. Y porque sin Cristo Jesús, hermano, no somos absolutamente nada. A Cristo Jesús le pertenece toda la gloria y le pertenece toda la honra. A ver, repita conmigo. A Cristo Jesús le pertenece toda la gloria y toda la salvación. Y la salvación le pertenece al Señor. La salvación es del Señor. Ahora, pregunta. Si al Señor le pertenece toda la salvación, ¿qué hemos hecho nosotros, hermanos? Para obtener la salvación. No. Nada. ¿Está segura usted que nada? ¿Está segura usted que nada? ¿Sabe por qué? Le pregunto eso. Porque hay una cantidad, hay un porciento bien alto de la iglesia, pero alto, quizás la mayor parte, que, por lo menos algo, se debe de haber hecho para obtener salvación. Y yo le voy a probar con la escritura en esta noche, en esta tarde, que nosotros no hemos hecho absolutamente nada, pero nada, para obtener la salvación. Nada. Porque no es asunto de nosotros. ¿Ok? Muchos creen que para salvarnos, hermanos, nosotros necesitamos tener fe. Porque dicen, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted, para que usted haya podido ser salvo, usted tiene que haber creído con fe. Y si no, no puede ser salvo. Pero vamos a ver, hermano, que la fe es un producto divino y no es un producto humano. En otras palabras, la fe con la que nosotros nos hemos acercado a Dios es una fe que nosotros, los seres humanos, no podemos producir. hay fe natural, pero esa no nos salva. Porque con la fe natural, hermano, los hombres en el mundo emprenden grandes negocios, comienzan grandes empresas y la llevan adelante. Y son traspasadas de generación en generación. Y al final, hermano, toda esta gente no es salva, pero ha vivido con grande opulencia, con grande riqueza, con grande poder, con grande influencia en este mundo. Más sin embargo, con la fe que han comenzado todas estas empresas y han hecho grandes imperios, esta fe al final no les ha salvado. No les ha salvado a ellos ni les ha salvado a las generaciones que les han seguido, hermanos. Porque han sido triunfadores. Sí, no se puede negar que han sido triunfadores. Han sido triunfadores, pero al final, hermanos, han sido perdedores. Porque les faltó un elemento que se llama fe, pero esa fe, hermano, que el hombre no puede producir. No es producto de nosotros los seres humanos. Aleluya. Aleluya. ¿Con qué otra palabra usted pudiera relacionar la palabra fe en términos humanos? ¿Con qué otra palabra, hermano, usted puede relacionar la palabra fe en términos humanos? Le voy a decir, ¿usted ha escuchado la palabra persistencia? Y el que no persiste no alcanza. El que no persevera no alcanza. El que no persevera, hermano, en algo que emprende, no puede triunfar en ello. Muchos le pueden decir, el que no tiene fe y el que no tiene fe y el que debe tenerse fe para hacer aquello. Sí, pero la fe, hermano, está relacionada con ese pensamiento de persistir en lo que usted ha creído. De darle continuidad, hermano, a lo que usted ha creído. Y estoy hablando en términos humanos. Porque cuando una persona se decide, se pone algo en la mente, hermano, y piensa en ello. Y sueña en ello. Y vive para ello. Esa persona va a ser triunfadora en todo lo que emprenda. ¿Por qué? Porque se ha dedicado se ha enfocado y ha puesto su mente, su corazón, su alma, su tiempo, todo en esto que quiere encontrar, en esto que quiere alcanzar y lo va a alcanzar. Porque esa fe, hermano, la ha asociado con la persistencia, con la consistencia. Es consistente esa persona. Entonces, lo va a lograr. Pero ahorita no estamos hablando de esa fe. Porque esa fe es natural. Ahorita lo que nos, lo que queremos hablar, hermano, es una fe que usted y yo no podemos producir. Es una fe, hermano, que nos ha traído al Señor. Porque Él nos la ha dado como un regalo. Diga conmigo, la fe que nos salva es un regalo de Dios. No los oigo. Es un regalo de Dios. Vamos a ver si es cierto. Capítulo 2 de Efesios y el versículo 8. No, vamos a comenzar del versículo 4, hermano. Aleluya. Versículo 4 del capítulo 2 dice, mire qué hermoso, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia soy salvos. Juntamente con Él nos va a resucitar. ¿No hay nadie que se oponga? Juntamente con Cristo nos va a resucitar. Nos resucitó. Aleluya. Nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ok, no resucitó o nos va a resucitar. Nos sentó en lugares celestiales o nos va a sentar en lugares celestiales. Nos sentó. Ok, todas estas cosas para el que cree, el que ya creyó, el que ya vino a Cristo, todas estas cosas deben de ser fáciles de asimilar, ¿verdad? Fáciles de asimilar porque es Dios el que lo ha dicho y habla Él en tiempo pasado, no habla en tiempo futuro, sino en tiempo pasado porque son logros que Él ya hizo y que no va a hacer porque no hay sacrificio hermano futuro que pueda alcanzar todas estas cosas porque un solo sacrificio alcanzó esto para aquellos que vivieron en el tiempo de Jesús y le conocieron personalmente para las multitudes que continuaron para las generaciones próximas que continuaron a ellos hasta el día de hoy y las generaciones todavía que vengan antes de que Cristo venga al mundo. No hay un sacrificio que vaya a poderse ofrecer hermano en adicción en adicción perdón en adicción a lo que ya se sacrificó lo que Cristo iba a obtener para la humanidad la obtuvo hace dos mil años atrás y la obtuvo para toda la iglesia de manera que lo que Dios dice acá en tiempo pasado es porque es pasado Él nos resucitó aleluya y cuando usted cree eso hermano la vida es mucho más fácil y la vida es mucho más placentera y la vida es mucho más en paz y regocijo y confianza porque es algo la cristiandad ya les dije no es algo que se tenga que hacer sino que es algo que ya ha sido hecho aleluya juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús ahora entremos versículo 8 porque por gracia soy salvos si porque somos salvos y dice por medio de la fe hay un elemento hermano hay un elemento hay un elemento que para que usted pueda ser salvo tiene que ser dado un elemento importante dice por medio de la fe ok y esto no de vosotros pues es don de Dios ahora don de Dios es un regalo como la gracia es un regalo también la fe que nos salva hermanos es un regalo bendito sea Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas ok habiendo leído de que la fe que nos salva no es un producto de nosotros los seres humanos sino que ha sido un regalo que Dios nos dio porque sin ese regalo hermanos amados nosotros no hubiésemos podido tener la habilidad de responder de responderle a Cristo ok cuando usted escuchó la predicación de Jesucristo Cristo abrió su corazón y le dio fe para creer en él le dio ese regalo indispensable para poder creer en él sin esa fe no podemos creer en Jesucristo San Juan capítulo 16 San Juan capítulo 16 ¿cuántos le dan gloria al Señor por el calorcito? amén oh al hermano le gusta el calor ¿a que sí? you don't have any problem y con el frío tampoco prefiere el frío pero no le molesta el calor o sea que usted es una persona que no hace mucho complaints ok Sergio también es así no hay problema qué bueno o sea que usted no son personas lloronas ni complicados wow esos son hermana hermana Betia son bendiciones extra verdad sí hermana Vicky ya qué bendiciones qué bendecidas están estas hermanas verdad hermana Miriam también santo santo amén hay que darle gracias a Dios por todo él es poderoso para cambiar hermanos eh aún los ambientes fíjense en lo que nos encontramos fíjense de verdad caramba todo es mirar a Jesús si por una mirada a Cristo fuimos salvos cuánto más hoy que estamos en él siguiéndolo mirándolo hermanos ¿verdad? siguiendo mirando en cada ocasión de nuestras vidas ahí está ahí está la solución de todo de todo recuerdan ustedes el versículo principal de la semana pasada domingo recuerdan ustedes ese versículo hermanos no lo recuerdan alguno por favor que 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 levante la mano y me diga yo recuerdo ese versículo del domingo pasado yo lo recuerdo salmo 97 y versículo 12 mírenlo por favor hermano pero lo sacó oígame son versículos hermano yo les dije este es un secreto tremendo para oígame este es un secreto tremendo para nuestras vidas les dije yo ese domingo llévenselo al corazón y manténganlo manténganlo y úsenlo oígame por favor ese versículo salmo 97 versículo 12 salmo 97 versículo 12 habla hermano de que le demos gloria a la santidad del señor verdad que traigamos que sean ustedes bendecidos dice lo justo del señor recordando la santidad de jesucristo es que esto es todo lo que tenemos que hacer hermano no recuerde su santidad ni sus obras ni lo que usted haya podido hacer o está haciendo o va a poder hacer en el futuro no sirve para el señor eso no sirve sabe en cristo jesús lo que sirve hermano es recordar la santidad de él porque por medio de la santidad de él es que nosotros hemos sido salvos es que nosotros somos justos es que nosotros recibimos bendición día con día del señor por él alegrado justos en jehová y alabad la memoria de su que a ver a ver hermano ponlo bien alegrado justos en jehová y alabad la memoria de su santidad si de su santidad ahí está la bendición grande hermano para nosotros porque siempre estamos adorándole por lo que él es por lo santo que él es y no por lo que nosotros podamos llegar a ser y por qué les traigo a a recordarles este este versículo porque les digo que estamos hablando del calor y él es poderoso para hacer para cambiar hermano los ambientes más calientes o más fríos que en los que nos podamos encontrar él es el todopoderoso y aquí precisamente hermano es donde hay cambios grandes en nuestras vidas donde está la presencia y donde está la hermano donde cristo se hace manifiesto en las vidas de los cristianos individualmente les hace sentir su presencia su amor y la verdad de su existencia amén se lo voy a preguntar el próximo domingo lléveselo al corazón Ricky no me lo diga el próximo domingo allá se lo voy a preguntar ¿sabe dónde vamos a estar el próximo domingo Becky? ¿cómo no voy a saber hermano? ok versículo 16 capítulo 16 de San Juan vamos a ver tres cosas hermanos de las que habla el señor hay una obra del Espíritu Santo hermano triple una obra triple del Espíritu Santo para la iglesia versículo 7 capítulo 16 versículo 7 dice pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el que el consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando el venga el Espíritu convencerá al mundo de pecado al mundo de pecado y dice de justicia y de juicio primeramente dice de pecado por cuanto no creen en mi de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me mereis mas y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado una triple obra del Espíritu Santo miramos aquí hermano que participe conmigo tres cosas que el Espíritu Santo está haciendo desde que fue derramado en el día de Pentecostés está haciendo dice el Espíritu Santo no viene si yo no me voy pero cuando el venga dice el Señor Jesús convencerá es lo primero que hace convencerá al mundo de su pecado de justicia y de juicio diga conmigo el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio ahora cuando el Espíritu Santo hermano convence al mundo de pecado el Espíritu Santo le imparte el regalo de fe primeramente al inconverso y el inconverso hermano cuando recibe cuando le es impartido ese regalo que se llama fe para salvación el individuo hermano que estaba muerto en su pecado y en su delito reacciona responde a lo divino y este hombre puede haber sido hermano un hombre que ha tenido fe para montar grandes negocios pero esa fe que le fue impartida por el Espíritu Santo fue para salvación no para negociar ni para tener hermano fe en sí mismo o confianza en sí mismo para emprender grandes cosas esto fue algo especial esto fue algo que solamente el Espíritu Santo hermano lo trajo aleluya y es el trabajo que el Espíritu Santo hermano hasta el día de hoy está haciendo de dentro de nosotros cuando usted le habla a una persona no necesariamente la persona va a creer en Cristo pero posiblemente cree si es el momento y el Espíritu Santo le imparte ese regalo de fe para poder ser salvo por gracia aleluya entonces miramos allí el primer punto hermano y yo espero que quede bien claro eso y si hay preguntas háganmelas ahorita porque vamos a pasar a lo siguiente todo está bien creen ustedes lo que les estoy diciendo yo en esta tarde que para salvación necesita que el Espíritu Santo nos imparta la fe que necesitamos para responderle a Dios ok continuamos entonces con lo siguiente ¿por qué digo esto hermano? porque en la iglesia se está predicando una cosa diferente en la iglesia se cree que uno tiene que responder de uno mismo para eso el Señor nos ha dado libre albedrío para eso usted tiene decisión propia ¿por qué? porque dicen usted no es una máquina usted no es un robot que Dios lo va a hacer creer porque Él quiere hacerlo creer no usted tiene que responder por usted mismo ¿de dónde hermanos? ¿de dónde? ¿cómo nosotros si estamos muertos? dice el Señor por su gran amor por su gran riqueza por su gran riqueza de misericordia Él nos dio vida cuando estamos muertos el que está muerto está muerto y el que está muerto no puede responder ¿usted cree que cuando Dios dice que usted estaba muerto ¿estaba muerto? ¿sabe para qué estaba muerto? estaba muerto para Dios no podía responder usted a Dios Dios lo ha querido atraer siempre pero era imposible hermano una persona muerta no puede responderle a Dios necesita Dios impartirle impartirle vida impartirle un regalo divino para que usted pueda responderle a Él pero Él se predica eso o usted tiene que responderle a Dios usted tiene que creer en Él ¿cómo? nadie puede creer en Dios hermanos por eso su obra es perfecta y su obra es de Él y la salvación le pertenece al Señor 100% y nosotros no podemos poner absolutamente de nosotros porque no tenemos porque no podemos producir hermano nada de divino hemos venido a ser ahora nosotros parte participante de la naturaleza divina pero hoy que creímos hoy que nos fue dado que nos fue impartido hermano ese regalo de la fe le doy tiempo para que me pregunte para que inclusive para que me discuta aunque yo no discuto la palabra de Dios gracias hijo gracias libre albedrillo libre albedrillo es eso precisamente cuando un hombre crea una máquina una máquina no tiene voluntad propia para decidir ¿verdad? una máquina puede ser muy perfecta como una como una como una computadora de lo más moderno que pueda existir ahorita una computadora hermano si usted no la enchufa en la electricidad y no le y no la 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 opera usted ¿verdad? ella no tiene no tiene voluntad propia para decidir ni para actuar entonces libre albedrillo precisamente es algo que que se cree que Dios nos hizo con libre albedrillo para que nosotros podamos decidir de nosotros mismos podamos decidir que es lo que queremos si lo rechazamos o lo aceptamos ¿verdad? pero es algo de que debe de salir de nosotros free will ese es el free will es libertad de decidir libertad de voluntad bueno ¿qué dicen a eso? y esto es lo que yo creo mis hermanos cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín de Edén tenía free will el hombre tenía su free will tenía voluntad propia para decidir y decidió y que es lo que decidió decidió pecar y cuando decidió pecar murió y perdió aún su free will hasta eso lo perdió y ahora el Señor en Efesios y en muchos otros lugares de la Biblia nos enseña que nosotros hermanos somos arrastrados y dominados ¿por quién? por el príncipe de este mundo siguiendo la corriente del príncipe de este mundo eso es lo que lo que nuestra voluntad hermano ¿cuál voluntad? y nosotros estábamos siguiendo esa corriente ahora cuando venimos en Cristo a Cristo Jesús hermano ganamos todo lo que habíamos perdido hasta nuestra propia voluntad hoy sí hoy sí en Cristo Jesús aleluya ¿por qué? porque el Señor dice hermanos que por un hombre entró la muerte entró el pecado y por el pecado la muerte a todos y todos participamos hermanos de la naturaleza de muerte y todos heredamos esa naturaleza de muerte y todo lo que pertenece a la muerte o sea que yo no me hice pecador yo nací pecador yo nací con la herencia de pecado y con la herencia de muerte a mí no me enseñaron a pecar yo nací heredándose hermano esa naturaleza y de la misma manera también que por un hombre entró el pecado por otro entró la vida y cuando la vida entró a mí hermano por medio del regalo de la fe todo lo que pertenece a la vida me vino a mí y me pertenece que hice yo para eso absolutamente nada cristo lo hizo todo por mí cristo el señor lo hizo todo por mí vamos bien hasta ahí amén entonces lo primero que menciona el señor jesucristo que cuando venga el espíritu santo va a ser es convencer al mundo de pecado y como lo va a convencer rogándole no impartiéndole porque el señor mira hermano que la gente la gente rechaza todo todo rechaza todo rechaza pero por su propia voluntad puede hacer que nada Dios es el que nos atrae nadie viene al padre como dice el señor nadie viene al padre y nadie viene al hijo si el padre no lo llama que hacemos con esas escrituras eso es lo que el señor dice esto es lo primero entonces y luego dice y de justicia traerá el señor un convencimiento de justicia a quien va a convencer de justicia el señor por medio de su palabra por medio del espíritu santo yo me voy pero no no los dejo solo cuando porque vendrá otro consolador y cuando el venga los llevará a toda verdad y le recordará todo lo que yo les he dicho el viene para enseñar hermano entonces aquí dice al mundo de pecado y de justicia a quien va a convencer de justicia a quien convence el espíritu santo de justicia a nosotros la iglesia porque yo puedo escucharte ok alguien más nos va a convencer de justicia aleluya a ver Max una participación me gusta me gusta su participación usted dice a los cristianos no nos va a convencer de justicia porque nosotros ya hemos sido justificados exacto Dios nos ha justificado pero la iglesia no se siente justa la iglesia se siente condenada especialmente cuando tiene su pastor o su predicador que le está dando con martillo todos los días y los está condenando por todo porque se pinte porque vaya al cine porque va a una novela por esto por el otro siempre hay una condenación y condenación y condenación y condenación y entran en esa cultura hermanos de condenación entonces nunca se sienten justos pero justos hermanos es lo que somos adorada al señor justo de Jehová y adorada y alaban la memoria de su santidad es su santidad no tu santidad a mi un pastor no me puede decir ni me puede reclamar hermanos porque yo no me santifico si yo ya soy santificado y aquí es donde entra el Espíritu Santo hermano a convencer a la iglesia de la justicia de Dios porque si usted cuando usted es convencido de la justicia que usted es la justicia de Dios en Cristo hermano Dios es honrado porque esa es una de las obras perfectas que Dios ha hecho en la cruz del Calvario la iglesia hermano debe de aceptar la justicia de Cristo para usted Dios no compró justicia en la cruz del Calvario para él él siempre fue justo él trajo justicia para usted y para mí yo entiendo esto este punto o sea mientras la iglesia no adquiera ese convencimiento de justicia está siendo parte del pensamiento del mundo o sea por eso en este caso la palabra es clara cuando dice convencerá al mundo o sea esa interpretación que usted dice que la justicia para la iglesia está correcta pero 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 en este pensamiento de que si la iglesia no acepta la justificación o no adquiere el convencimiento de la justificación está siendo siempre parte del mundo en cuanto a nuestro pensamiento yo te entiendo perfectamente hermano y eso precisamente es lo que es la iglesia está deshonrando a Dios al no creer la justicia que él obtuvo en la cruz del Calvario entonces estás en el mismo lugar del mundo el mundo está condenado si el mundo el mundo hermano recibe condenación todos los días tiene y viven viven vidas en miseria y se mantienen en pecado precisamente porque se sienten condenados ok y si ya hice esto porque no hago el otro y si hago esto porque no hago el otro de todas maneras el sentir y el sentimiento es miserable ahora es la iglesia hermano el mundo se mantiene ahí pero la iglesia que se mantenga en condenación bajo condenación eso es deshonra hermano para la obra perfecta que Cristo obtuvo en la cruz si pero la lectura sigue diciendo que comenzará al mundo al mundo de pecado de justicia no no pero convencerá al mundo de pecado hermano pero el espíritu santo no te lo dice a ti ok pues eso es ese es el punto ese es el punto yo dije bien claro verdad que la iglesia no entra ahí entonces es a la iglesia a la que el espíritu santo está interesada en que entre en ese razonamiento en ese pensamiento de justicia ya que ya ha obtenido el señor el mundo no puede ser justificado el mundo como va el espíritu santo a convencer al mundo de justicia si no puede entender justicia el mundo pero el mundo hermano al mundo el mundo no puede al mundo es convencido de pecado y cuando el mundo es convencido de pecado entonces hermano entra el convencimiento de justicia por eso le dicen los discípulos os conviene que yo me vaya claro si no no vendría el que va a hacer el trabajo que ustedes no pueden hacer exacto exacto pero la justicia para la iglesia bien si porque cuántos años ha vivido la iglesia en condenación y sigue viviendo bajo condenación y Dios no es glorificado allí ahora vea este otro punto juicio ¿por qué? porque porque usted nunca nunca ha creído total y completamente en que es Cristo el que ya hizo miren la cristiandad no tiene la cristiandad no es algo que usted pueda hacer que va a alcanzar es Jesucristo el que lo alcanzó todo por nosotros es Jesucristo el que nos dio nos inyectó esa fe divina para que creyésemos en él hasta aún eso ¿verdad? entonces por gracia somos salvos y esto dice no de vosotros sino es don de Dios un regalo de Dios ¿ok? ahora su pregunta ¿cuál es? ¿por qué nos sentimos condenados? ¿por qué usted cree que se siente condenado? respóndame usted ¿por qué usted se siente condenado? no, no me siento condenada porque yo sé que me he creído y yo sé que Cristo pagó el precio por mí usted está hablando por otros ¿por qué? la mayoría pues si uno no yo este concepto es mi favorito también ok ok y usted y usted le está pidiendo perdón a Dios ¿de qué? los pecados todos los días todos los días todos los días con ver con oír con y usted no vio el versículo que pusimos acá del 97 salmo 97 en vez de usted estarle pidiendo perdón al señor vea ese versículo y diga regocijados justos de Jehová y recordar la memoria de su santidad ese es su trabajo recordar la memoria de su santidad porque él es el santo 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 usted y usted mismo usted no puede serlo si usted es santificada es por su santidad y no por no por sus oraciones ¿cuándo vamos a entender eso? porque ahí es donde nos hemos quedado como en un remolín ¿verdad? y yo les yo les estoy hablando acá cosas hermanos para salir de todo esto precisamente ¿tiene? la justicia ¿qué le importa al mundo sentirse justo? de todas maneras ellos saben que no lo son es la iglesia la que necesita hermano abrazar estas grandes verdades y saber profundamente en su corazón que somos justos porque Cristo nos hizo justos nos convence de justicia a la iglesia porque la iglesia todavía no ha llegado a esa estatura y vive en condenación y cuando hay condenación en la iglesia no hay gloria para Cristo hermano Cristo no puede ser glorificado por una iglesia condenada cuando Él la liberó y la justificó hermano eso es falta de entender cuál es nuestra identidad de Cristo Jesús de viernes hace dos viernes empezamos pero dos viernes pasado resultó que se hizo la pregunta de que si yo vengo en este momento y viene Jesús sobre mí pero se muere la persona que te dejó te vas a la izquierda ¿verdad? todos se quedaron así como por falta de tiempo quedamos ahí Jaime entre Jaime y y y y estamos ayudándome este viernes yo volví a regresar lo mismo por lo mismo lo que está diciendo usted yo le decía es que no entiendes tu identidad porque Cristo ya hizo que es mucha gente tiene que estar confesando sus pecados porque si algo pasa se van al infierno ok eso es un ejemplo que está dando si uno le decía a los muchachos de su suerte porque no conocemos Dios se hizo por nosotros en Cristo yo no sé si me permite que Dios pueda poner el verso en conocer sus capítulos de uno en el círculo 23 22 23 en el círculo de NLC de NTV en Spanish porque estos son los nuevos yo cuando lo estaba leyendo un joven después del servicio me mandó un texto y dijo ¿sabes qué tan gracia porque yo necesitaba escuchar esto? la gracia y le dije ¿sabes qué? gracias por decirlo porque estaba batallando y si no no siguiera solo yo ¿sabes? uno de los problemas grandes espero que lo que le voy a decir hermano les quede en su corazón son una de las cosas grandes tremendas de nuestras vidas que nosotros pensamos que hay algo bueno dentro de nosotros y dentro de nosotros no hay nada bueno solamente Cristo y lo que de Él fluya pero de nosotros no hay nada bueno mientras tú pienses que de tu carne hay algo bueno tienes problema tienes problema porque vas a tener confianza por lo menos en algo pequeñito ¿verdad? vas a confiar en ti vas a confiar en ti y aquí el asunto no es de confiar en nada todo es acerca de Cristo todo es acerca de Cristo en ti no hay nada bueno y lo que pasa es que siempre que se hace una pregunta así que la generalizamos y esta vez yo fui igual yo lo dije ¿qué piensas? lo dije ¿qué piensas? ajá ya y lo que pasa es que la palabra del Señor viene clara cuando se trata acerca de lo que Cristo hizo a cada rato pero es que mire hermano necesitamos ser constantes en eso en lo que ya hemos creído ¿verdad? ahora sí ahora sí tenemos esa voluntad libre albedrío ¿ok? ahora lo tenemos para usarlo para la gloria del Señor a ver ¿cuáles son los versículos? a ver léelo ok ¿por qué no se puede ver bien hijo? ok léelo en español si lo tienes léelo desde ahí por medio de él dice Dios reconcilió con todas las cosas hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y la fe y la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios eran sus enemigos estaban separados de él por sus malos pensamientos y acciones pero ahora él los los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes aquí vienen aquí vienen ahora ustedes son santos libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta pero deben deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme en ella no se alejen de la seguridad que recibieron cuando volvieron la buena a los hijos ahora como es que tú no te puedes alejar esa es la pregunta del millón como tú puedes perseverar sabes como vas a perseverar no creyendo en tus oraciones ni en lo que tú puedas hacer no creyendo en su santidad recordando la memoria de su santidad esos son secretos hermano mira allí allí es donde está el poder entiendes ahora yo les les prediqué un cinco minutos creo yo en el parque en la última vez que fuimos al parque y le dije vayamos allá afuera y hablemosle a esta gente que está perdida y presentemos la perfecta delante de Dios se burlaron ¿por qué dije yo eso? porque dije que un vagabundo de esos es una persona que anda en el parque hermano tomando o lo que sea en el momento que reciba a Cristo tú lo puedes presentar como santo y perfecto delante de Dios tú es el privilegio que nosotros tenemos hermano de ir a la calle y cualquiera que abra que le presentemos el evangelio y que el Espíritu Santo le dé el regalo de la fe y abra su boca y confiese a Cristo hermano en ese momento usted lo puede presentar delante de Dios perfecto y sin mancha delante del Padre eso es así Dios lo ha dicho ahí en Colosenses es el versículo que yo usé para ese día si ustedes recuerdan porque eso es lo que Dios ha hecho por nosotros hermanos por eso es que el Espíritu Santo convence a la iglesia de justicia para que para que no esté convencido de la condenación que se le predica y ahora ahora hermano usted va a añadir a nosotros entender que nosotros delante de Dios estamos sin mancha y perfectos santos por eso es que Pablo viene y dice por eso ya no hay condenación para que el Espíritu Santo ajá ok entonces hermano no es por tu oración ya que bueno que tu oración no es otra cosa que comunicación hablar con tu padre verdad con tu padre tienes ahora el privilegio de poder hablar con tu padre pero no estás llorando de él y pidiéndole él te ha dado todo en Cristo Jesús él ha obtenido todo en Cristo Jesús por ti ahora es una comunicación verdad de padre a hijo una relación una comunión de padre a hijo de hijo a padre ahora vamos a lo a lo a lo tercero a Alex tú también tenías algo que decir oh en Romano 5 dice en therefore since we have been justified through faith we have we have peace of God through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand and now we rejoice in the hope of the glory of God justificados por la fe tenemos ahora que en Cristo justificados por la fe tenemos paz quien te la va a quitar eso tú creyéndole a toda esta gente hermano que te condena cuando el Señor dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús crees tú eso o crees no 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 esto no el otro creamosle al Señor hermanos y vivamos nuestras vidas en paz y en regocijo que nuestro fundamento sea la santidad de Cristo y no la tuya o la de tu pastor esa santidad si no es la santidad de Cristo no sirve que de bueno hay en mi nada nada o la gente se enoja porque yo no no la gente si es buena no hay nadie bueno dice el Señor verdad maestro bueno y dice el Señor bueno tú me llamas a mi bueno porque me llamas bueno si no hay nadie bueno solamente Dios es bueno o sea si tú me reconoces como Dios yo soy Cristo Jesús y si me reconoces como Dios acepto lo que me vienes diciendo si no no porque tú me vienes como maestro bueno yo no 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 maestro entre todas mis cualidades y mis virtudes yo soy el maestro si pero yo soy mucho más que maestro soy Cristo soy el Mesías y soy el Dios todopoderoso ese es el único que es bueno de pecado de justicia quedó claro lo de justicia usted puede seguir creyendo lo que quiera mi responsabilidad es presentar estas verdades y luego dice y de juicio ¿por qué el Espíritu Santo convence a la iglesia de juicio? ¿convence a la iglesia de juicio? y si la convence de juicio ¿de cuál juicio? ¿sabe de cuál juicio hermano? póngame atención ¿sabe de cuál juicio? de un juicio que ya no es para usted porque usted es la iglesia pero de un juicio que cayó total y completamente todo sobre Cristo Jesús sobre la persona de Jesucristo y que toda la ira de Dios hermano que estaba contra los hombres cayó sobre la persona de Jesucristo ¿usted vio la serpiente de bronce? el bronce significa juicio hermano y esa serpiente de bronce en el desierto es la perfecta representación de lo que Cristo hermano iba a sufrir y a convertirse en la cruz porque maldito Cristo fue hecho maldición por nosotros para que el juicio hermano todo el juicio y la ira de Dios cayera sobre la persona de Jesucristo para que no cayera sobre ti y para que nadie venga hermano a predicarte juicio a ti porque juicio ya no es para ti el juicio que te iba a caer a ti le cayó a Cristo y porque vas a aceptar tu juicio condenación y juicio hermano tremendos temas que se le predica contra la iglesia que ha sido redimida y bendita santificada y justificada por el Señor hermano tengo una pregunta permítame un momentito ahí guárdela porque ahorita ahorita le doy justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mi de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado donde fue juzgado en la cruz del Calvario como fue juzgado cuando el juicio divino le cayó al Señor Jesucristo hermano le cayó al Señor Jesucristo sin tener él ni siquiera una culpa porque la Biblia dice toda alma que pecare esa alma morirá pero Cristo no había pecado y le cayó todo el juicio divino y ahí fue hermano donde el ajedrez se terminó se terminó porque Cristo le puso un jaque mate al diablo para los que entienden ajedrez chest aleluya ahora si y en ese momento hermano el príncipe de este mundo fue juzgado y a él si le cae todo el juicio para él y todos sus demonios es el juicio venidero a ver su pregunta hermana o su participación dice cuando dice el Señor la cosa es caer en manos del Dios vivo entonces a quien Dios le está hablando ahí entonces porque dice la cosa es caer en manos del Dios vivo es a la iglesia o afuera se está refiriendo a quien Dios le está hablando ahí a nosotros usted ya cayó en las manos del Dios vivo hermana en los brazos del Señor cayó usted ok mire Cristo todo el juicio cayó sobre Cristo el que iba a caer sobre usted verdad y todo ese juicio fuerte y eternamente un juicio eterno viene para el que rechace a Jesús porque sabe usted que el Espíritu Santo hermano pone bajo convicción al mundo cuando escucha la palabra de Dios y cuando hay convicción o sea hay un convencimiento le está dando ese regalo y usted lo rechaza dice no porque usted está tan trabado en todo lo que está haciendo en el mundo que no quiere nada de eso aparte de eso odia a Dios entonces esta gente va a caer eso si es horrendo horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo yo no agarraba que si yo hacía algo malo me iba a pasar eso la verdad si yo hacía algo malo que a Dios me le agrada tenía temor y esto decía yo si ahorita tú caer en manos del Dios vivo y otros como yo muchos teníamos ese pensamiento no tenemos nada pero pero le hago esta pregunta porque estaba a mí y así como es algo donde dice el Señor yo estoy explicando lo contrario de que no 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 pero tampoco tampoco estoy predicando yo aquí que licencia para pecar verdad pues yo no estoy dando licencia de pecar usted sin tener licencia usted peca todos los días si o no sin licencia verdad porque algunas veces me han dicho este hermano predica licencia para pecar hermano usted no necesita licencia que yo le dé licencia usted peca todos los días porque eso es lo que somos pero Dios hermano fíjese Dios se apiada de nuestras debilidades dice Hebreos verdad porque Él fue tentado en todo pero sin pecado eso es lo lindo de Jesucristo y aún siendo tentado en todo y sin pecado le cayó todo el peso del pecado a Él ¿por qué? porque alguien tenía que pagarlo y el único que podía ofrenderse tenía que ser perfecto la única ofrenda que Dios aceptaba era perfecta ¿qué? entonces ¿por qué usted quiere poner una ofrenda que Dios no recibe? ni acepta porque la única que Él aceptaba ya fue ofrecida Cristo una vez una ofrenda ofrecida una vez y para siempre y ya aleluya amén bendito sea el nombre de Jesús vaya y digiéralo porque eso es lo que debe hacer la iglesia irse a su casa y digerir todo lo que escucha eso nos conviene vamos a ponernos a pie hermanos gracias gracias